forman el joya y eso es la meta. El centro del lobo ibérico de Castilla y León, situado en el corazón de Sanabria, en Zamora, se ha convertido en un referente nacional e internacional para los amantes de la naturaleza y de esta especie en concreto. Desde su apertura, en 2015, han recibido ya a más de 200.000 visitantes. Martina Carrión. Así es, 200.000 visitas que ya se han superado. Esta mañana ya han sido varios grupos los que han pasado por este centro del lobo ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente. Y el sentimiento común a todos ellos, venidos de diferentes puntos de España, es la emoción. A todos ellos les sorprende ver a esos ejemplares del lobo ibérico en semilibertad y desde tan cerca. Un centro en el que la visita comienza en la zona museística y expositiva, aunque el plato fuerte llega en el exterior. 20 hectáreas en las que viven en semilibertad 14 lobos ibéricos en dos manadas. Lobos que la mayor parte han nacido en cautividad, aquí en este centro o en otros centros, en Navarra, de Albacete, nos los cedieron cuando eran cachorros. Intentamos que estén en las mejores condiciones posibles, desde el punto de vista físico, psicológico, sanitario. Son animales que al haber nacido en cautividad son irrecuperables para el medio natural y queremos que todos los visitantes que vienen a contemplarlos, a observarlos, pues los vean en las mejores condiciones posibles. Visitantes que participan en un programa de educación ambiental, de divulgación y hasta de desmitificación de esta especie. Todo en un amplio recorrido en el que ver a los lobos tan cerca se convierte en una experiencia irrepetible. Me estoy gustando mucho. Muy bonitos, la verdad. No salen males preciosos. No creía que era tan cerca y tan... verlos tan bien. Nada ha pasado. Es una pasada. Pues estoy por decirte que supera las expectativas. También quizás acompañado porque veo que disfrutan como si estuviesen en libertad prácticamente. Un centro de referencia de esta especie en el que acercarse a los lobos es más real que nunca.